¡Suscríbete al canal! 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 y la Aurelio su robó, de Antonio traigo caleta, del puerto de Seligón, de Quiñones mi cuarteta, de Romero su fregón, Chirigotas de Fetilla, los coros de Cañamán, todos son historias escritas de pasados carnavales. Ya no quedan niñas, cancioneros, no quedan niñas. No llores y quilla que en febrero, luego te riña, cena. Tu lágrima se entraña mía, y juntito bailemos los dos. Hay que alegría, y ponte tu traje azul de piconera, que envidia tendrá de ti la primavera. Que no acabe nunca este febrero, que no acabe nunca. Quiero conservarlo, todo por entero, de punta a punta. Que suene por siempre este agobero, pa' seguir bailando. Niña, mi juntito, niña abrazadito, sigamos bailando. Yo te di mi vida entera, te entregué mi corazón. Tú me estás volviendo loco, por ti pierdo la razón. Mi vida será un libreto, parte de tu carnaval. Una página aún te quiero, que nunca te faltará. Yo ya me he enamorado, de ti, tú me has embrujado. Por eso estaré, por eso estaré, por eso estaré. De nuevo aquí a tu lado. No te faltarán de tu carnaval. 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 ¡Suscríbete al canal!